Serena Serena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la carta? Serena 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 Es cuando no estemos todos Inés No sé, estaba contigo No 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 ¡Ahhh! 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 ¡Tres y unados! ¡Ahhh! No sé qué será atrás de ti. Y no ha llamado algo. Tampoco. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Encontré su pulsera en el suelo. Pero se le pudo haber caído sin darse cuenta. O tal vez... Eso cruzaba por Ailes. Que además lo está desaminando y extrayendo de sus órganos para venderlos. ¡O quizá para atacarnos! ¡Ahhh! Ok, bueno... Quizá no fueron los extraterrestres. A lo mejor fue un psicópata cada vez tener atada con las bocas y los ojos cerrados. El típico secuestro. ¿En qué mundo vives? En una mujer que tuya, de seguro. ¡Ya! No empiecen ustedes ahora. La voy a llamar. Mi celular. Se me debe de haber caído. ¡Usa el teléfono! Salió sin él. Típico de Inés. Voy a llamar a tu celular. Por ahí alguien lo tiene, lo encontró. Tal vez Inés. Ok. Ahora voy. ¡Ah! Deань! 11. Están... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No lo cogen. No lo cogen. ¿Qué es lo que hace en esta vaina? Él dice que no lo cogen. Miguel, no deja reír, estúpido. ¿Qué es lo que hace en esta vaina? Él dice que no lo cogen.